Continuamos en Magazine Pacífico con nuestras historias y la reciente muerte de un constructor de 52 años cuando conducía su vehículo por la avenida Roosevelt de Cali a causa de un infarto, fue una noticia nacional. El hombre minutos antes había salido de una de las sedes de la EPS Cumeva, a donde llegó con un fuerte dolor en el pecho, pero allí solo le recetaron ibuprofeno y lo mandaron para su casa, Gildardo. Claro que sí, Sofi, por una fatal coincidencia, ese mismo día la Contraloría sancionó con una multa de más de 30 mil millones de pesos a la EPS Cumeva por gastarse la plata destinada para los pacientes en gastos generales como revistas, casinos y viajes, entre otros. Luis Ángel Giraldo era un constructor de 52 años que aparentemente gozaba de buena salud. Sin embargo, esto cambió el pasado 26 de abril, cuando empezó a sentir un fuerte dolor en su pecho. Por eso, en horas de la mañana acudió por urgencias a este punto de atención de la EPS Cumeva, pero la respuesta en esta EPS no fue la mejor. Lo atendió una enfermera y muy déspota cuando él le dictó el número de la cédula, le dijo, Señor, usted tan cansón, usted en el día de ayer estuvo en la EPS por un tratamiento médico. Él le dijo, efectivamente, yo fui a un tratamiento dermatológico, pero ahora vengo es por mi dolor en el pecho. Tengo un dolor que no me deja ya respirar y el brazo se me duerme. Al final le puso una queja y luego atendieron, le pusieron una cita para ese mismo día a las 4, 4 y media de la tarde creo que era la cita. Mi cuñado después de poner la queja se fue para la casa de mi hermana al mediodía y llegó con el dolor y le decía, Margarita, yo siento que me estoy muriendo y no me quieren atender. Si yo me muero, a mí no me dejen con esta muerte impune, porque esto fue porque no me quiso atender Cumeva. A las 4 de la tarde, cuando regresó a la EPS para asistir a la cita médica que le habían programado, el diagnóstico del médico que atendió a Luis Ángel Giraldo no fue muy claro. Que se calmara, que eso era nada más un dolor muscular. Aunque el paciente insistía en que se trataba de un problema cardíaco, solo le recetaron 15 pastillas de ibuprofeno y una inyección de diclofenaco que ni siquiera logró reclamar, pues ante su malestar y larga espera a la que fue sometido en la droguería, decidió marcharse a su casa. Pero cuando transitaba en su vehículo por la avenida Roosevelt con calle 36, un infarto de miocardio acabó con su vida. Sus familiares aún no se reponen de lo ocurrido. Que su papá salga al médico y después ya no volverlo a ver nunca más, y tenerlo que encontrar, y encontrarlo en un auto a la vuelta de la EPS, porque ni siquiera a tiempo le despacharon los medicamentos, no lo atendieron. Entonces son muchos sentimientos encontrados, muchas frustraciones. ¿Qué hubiera pasado si sí se le hubiera prestado una buena atención? Él perdió su oportunidad de seguir viviendo. Era una persona muy joven, tenía 52 años todavía, le faltaban muchos años, mucho tiempo por delante. Ese mismo día, la Contraloría General de la República revelaba este fallo, en el que la EPS Comeba era condenada a pagar una multa de más de 38 mil millones de pesos por el daño al patrimonio que esta entidad le generó al Estado utilizando recursos para fiscales destinados para la prestación de servicios de salud en gastos operacionales tales como viajes, libros, suscripción a revistas y periódicos, música ambiental, casinos y restaurantes, entre otros, que según el organismo de control, fueron incluidos dentro de los costos del servicio de salud en los estados financieros distorsionando su naturaleza. Los procesos administrativos están siendo más importantes que el derecho que tienen las comunidades a tener una atención digna y responsable. Lo que muchos usuarios no entienden es cómo se le niega la atención a pacientes como Luis Ángel, mientras los recursos que estaban destinados para este tipo de casos se dilapidan en viajes y casinos. Como la familia de Alejandro y Samuel, hermanos de 9 y 12 años, quienes padecen distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad huérfana que les demanda constantes terapias de neurodesarrollo. Nosotros nos hemos visto afectados porque por el no pago de la entidad a las IPS, pues suspenden a los pacientes. Que Comeba no tenga solo una sanción económica, sino una sanción ejemplarizante para castigarlos, de verdad sancionarlos, porque la verdad que sí le están haciendo mucho, mucho daño a los pacientes con este tema. Esta sanción en primera instancia de la Contraloría contra Comeba fue apelada por la entidad, la cual a través de este comunicado negó las acusaciones. La Contraloría considera que ciertas erogaciones efectuadas por la entidad en los años 2007 y 2008 debieron haberse contabilizado como gastos operacionales administrativos y no como costos en la prestación de servicios. Pero al respecto, la empresa sostiene que no puede derivar responsabilidad fiscal de una interpretación de los registros contables de los costos y los gastos originados en los puntos de atención a los usuarios. El defensor del paciente, Alexander Camacho, reveló que en el primer trimestre de 2017 ya han sido radicadas en su oficina 182 peticiones de usuarios de Comeba, denunciando diversos inconvenientes por inatención médica. Cuando una EPS genera barreras administrativas para que los usuarios reciban los servicios de salud, pues está afectando directamente la salud de la persona y por lo tanto está poniendo en riesgo la vida de estas personas. Camacho señaló que la muerte de Luis Ángel Giraldo puso en evidencia la grave situación que enfrentan a diario los usuarios de esta EPS y aunque su caso fue visible por presentarse en un lugar público, situaciones como esta se registran constantemente en el país. Casos como este deben de estar ocurriendo quién sabe por qué cantidad de números y que no nos damos cuenta porque evidentemente en los informes después de las muertes de estas personas, pues se dirá que la muerte fue ocasionada por problemas coronarios, por X o Y situación, pero detrás de esto hay un sinnúmero de barreras administrativas que han generado que la enfermedad degenere en el cuerpo de estas personas y ocasionen estas muertes. La muerte de Luis Ángel fue noticia nacional que en medio de un país de tragedias naturales y escándalos de corrupción, muy pronto se olvidó. De la millonaria multa a la EPS comeo a pocos y habló en la región, una fatal coincidencia que pareciera explicar en parte la grave crisis que enfrenta el sistema de salud que rige en Colombia. Justamente para hablar de este grave caso, nos acompaña a esta hora de la noche el secretario de Salud de Cali, Alexander Durán. Secretario, buenas noches, bienvenido. Tengan ustedes unas muy buenas noches. ¿Hubo negligencia en este caso? Bueno, es un caso que todavía está siendo objeto de investigación. De parte nuestra documentamos el caso, lo entregamos a la Secretaría de Salud Departamental y a la Fiscalía y se adelantan pues todos los procesos investigativos. ¿Quién vigila esto? ¿La superintendencia? ¿La secretaría? La que tiene capacidad sancionatoria es la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Pero ustedes presentan un informe? Sí, claro, nosotros presentamos el informe. Esto lo acompañan, por ejemplo, con el dictamen de medicina legal y son las autoridades, en este caso, por ejemplo, a la Fiscalía, porque fue una muerte en calle. Revisa el tema de establecer el dolor, ¿no? Y es la superintendencia la encargada de sancionar si es la EPS o la IPS la que cometió alguna falta. El caso deja la enseñanza de que el paciente hay que escucharlo. Dijo, me duele el pecho, creo que tengo una dolencia cardíaca. Pero una enfermera, según sus familiares, le dijo que era muy cansón. Por lo menos aquí lo que documenta la Secretaría es que hubo mala atención. Sí, digamos el tema del triazo es un tema de revisar, o sea, por eso se exige que tiene que ser un profesional, no lo puede hacer el portero, no lo puede hacer un auxiliar de enfermería, para que tenga orientación profesional y no simplemente basarse en el tema del comentario. ¿Qué tan comunes son estos casos en Cali? Bueno, cada vez son menos, pero a veces la costumbre nos lleva a que se presenten este tipo de casos, ¿no? El hacer las cosas de manera repetitiva, repetitiva. Entonces pensamos que en una época todo mundo viene por dolor, 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 y no estamos pensando en el infarto, en la angina y pasan este tipo de cosas. Si un paciente está en la puerta de una entidad de salud y le pasa algo parecido, ¿qué debe hacer? ¿A dónde puede llamar? Bueno, en Cali tenemos una línea que funciona a las 24 horas. El teléfono es el 555-4545, 555-4545. ¿Es el defensor del paciente? Es la defensoría del paciente. Son 25 profesionales que están detrás de esa llamada, entre médicos y abogados, y estamos prestos pues a llamar la IPS, la EPS, a gestionarle su queja para que este tipo de cosas no sucedan. Tengo una herramienta. En este caso una buena atención, quizá habría evitado la muerte de don Luis Ángel. Pues digamos que mirar hacia atrás es difícil, pero digamos de la forma en cómo está presentado el caso, digamos que uno pudiera decir que esas horas que precedieron son las horas vitales para un paciente. Secretario, gracias por acompañarnos. Bueno, no a ustedes por darnos el espacio. Nos vamos a comerciales, pero ya regresamos con la estrategia diseñada por Metro Cali para mejorar la movilidad del Mío en el oriente de la ciudad. Ya volvemos. Gracias.